La guitarra Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla, llora monótona como llora el agua, llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora corposa en lejana, arena del sur caliente que pide camilla blanca, llora fecha sin plana, la tarde sin mañana y el primer acero muerto sobre la franja. Oh, mi carna, corazón maravilloso, llora fecha sin plana, Federico García Rosa. De nuevo a las alumnas de infantil, Cerdos Recuerda. Ahora en busca de las alumnas de infantil, Cerdos Recuerda. Agua de foco de Cerdos Recuerda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!